Y ahora sí, continuamos y llegó el momento de presentar la nota, como tal les dije, de Jorge Secki, que la realizó mi amigo especial Lucas. Ahora es mi amigo, ahora me cae bien Lucas, así que me encanta. Me quiere conseguir un gorrito, por eso es mi amigo, un gorrito navideño. Chicos, yo quiero grabar, Oscar, el próximo, porque viene Navidad y a mí me encanta. Ya hice la cartita para Papá Noel, así que después se las voy a leer, que es lo que yo pedí. Bueno chicos, vamos a disfrutar entonces, con Jorge Secki, me hacen reír, perdón, con Jorge Secki esta nota contándonos cómo termina su año, cómo fue su año, absolutamente todo, redondeando con estas artes marciales libres y todo lo que él hace con esta pelea que realizó, que también fue buenísima y la lucha que se viene entre Lucas y Jorge Secki, que va a ser chiche bombón. Vamos a disfrutarlo. Bueno, y es el momento de las artes marciales mixtas, ojo eh, y con nosotros el señor Jorge Secki, ya lo hemos estado viendo para algunos lamentablemente durante todo el año, lo hemos estado sufriendo todas las semanas en el programa, pero ya no más señoras y señores, porque este sábado se viene la pelea despedida de Jorge Secki, y la marquesina, el cartel en el Luna Park dice, Lucas Peri retira a Jorge Secki del full contact y el kickboxing. ¿Cómo estás Jorge? Bien, preparándome, preparándome mucho, la pelea más difícil que voy a tener va a ser la que voy a hacer contra el Luca ahora este sábado, eh, todavía no conseguí esposas para poder atarme y pelearte atado. Bueno, eh... Bueno, contame cómo fue el año en la academia, en todas las escuelas alrededor del país, eh, bueno, ¿el año a nivel competitivo también? No, fue muy bueno, fue muy positivo, ustedes lo vivieron, trabajamos mucho, cada vez que estamos creciendo más, eh, todavía no cerré el año, el cierre de año es muy difícil, todo diciembre estamos, estamos tomando exámenes, ya llevamos tomados 600 exámenes casi en todo el país, vine de Santa Cruz, eh, hace, hará 15 días, eh, tomé en San Miguel, todo lo que sea capital, el domingo y el sábado tomamos acá en La Plata, y ahora viajo a Mar del Plata a tomar los últimos exámenes y hacer los cierres de las escuelas que tenemos por todos lados, así que fue positivo, fue positivo porque trabajamos, eh, a nivel lo que es Kempo, lo que es la parte de Kempo, tuvimos, eh, un torneo espectacular que fue el que hicimos nosotros en La Plata, la Copa Ciudad de La Plata, que, que convocamos casi 800, 800 competidores, que se hizo en la Escuela Cadetes, eh, eh, después a lo que es el nivel Full Conte y Kid Boxing, hicimos, ustedes tuvieron las dos gran batallas que fueron muy buenas, una en abril y la otra en noviembre, una en abril y otra en noviembre, aparte que fue muy, pero muy buena, y después, bueno, también lo, lo importante de eso, bueno, que tuvimos peleadores como Gerardo Dos Santos, que peleó con Caplón, contra el Cieguito Serrano, que salió campeón argentino, eh, muchas, muchas de las peleas y todo, bueno, todos los alumnos, pero lo más importante de todo son todos los doyos que se fueron abriendo, el doyo de Gorina, que, que creció muchísimo, eh, ahora estamos en el centro, eh, eh, residente de Paraguay, que es, también hay mucha, pero mucha gente, eh, y un montón más, bueno, el del maestro Carlos Gómez en Villa Elvira, eh, y la sede central que está explotando, acá lo que es La Plata, ¿no?, lo que es regional, está explotando, cada vez más gente. A eso quería hacer mención, a la cantidad de doyos que abrieron este año, y según tengo entendido, queda alguno más todavía hasta el fin de año. Sí, sí, hay alguno, tenemos el de, eh, tenemos uno en, en 4 y 528, en el gimnasio de Chef, en el Club Sudamérica, eh, después, bueno, tenemos un montón más en, en 520 y 155, eh, tenemos en Romero, tenemos en Santana, por todos lados, que por ahí no se fueron viendo porque todavía no están armados, pero, pero sí, sí, sí. Jorge, ¿por qué la diversificación de la escuela, la ramificación, si se quiere, eh, al situarse en diferentes lugares, diferentes doyos, cuando quizá económicamente te pueda servir estar en uno o dos lugares y centralizar a la gente? Sí, eso es relativo. Para mí es, es mucho mejor, eh, ampliar, abrir escuelas, te haces más conocido, y económicamente, no, hay que ser realista, económicamente, eh, nos sirve tener muchos lugares de enseñanza. Eh, lo que tiene que hoy el sistema te lleva a hacer algo más cerrado, eh, más concentrado, ¿entendés? Y, y tener tu gente bien cuidada. Yo me preocupo, vos sabés que durante noviembre y diciembre vivo viajando para tener presencia en todos los lugares de enseñanza, casualmente afuera de cámara me preguntabas por qué viajaba tanto, y es por eso, porque yo atiendo a la gente, y estoy. Eso es lo más importante. Y bueno, para cerrar, eh, le quiero mandar saludos a toda mi escuela, a toda la academia, de, desearle que, que tengan un muy buen fin de año. No te despidas de la gente, no te voy a matar. No, 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 es por ahora, es por ahora. Y el sábado, que hacemos la fiesta de fin de año en La Plata, eh, va a ser un festival completo, por lo menos para mí, por lo menos para mí. Lo voy a poder lastimar a Lucas, y, bueno, lamentablemente, 4x4 se quedará sin untero, volvé Jana, qué sé yo. Jorge, un placer haber compartido todo este año con vos, falta todavía, pero bueno, por fin viniste al piso, vos dijiste que querías venir, no escuché, que no escuché tu mujer, dijiste que querías venir para conocer a Jana, todavía no llegó, pero bueno. Está bien, no, la conozco igual, la conozco. Ah, bueno, está bien, te felicito. Suerte, gracias, Jorge. Hasta el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!